¡Suscríbete! Te voy a romper como si fueras de paja guarra Quedando peor que la que se hizo vega con sus garras cami Chulito a ninguna le molas Están las dos ocupadas con cada una de mis bolas La ronda bonus ahora es tu culo No un coche que darás más dilatado que sanguí Y sin reproche Tu miembro erectos entre ese niño el reposo 10 Así que dime, ¿qué cojones dices ahora que...? No me gustan nada esas cosas que estás diciendo Me lucraron en el respeto Y a veces, las palabras son dañinas Y yo, yo creo que igual Una disculpa es procedente Ronda 2 Mi sospecha es honesta Ni un solo médico resta Que te pueda salvar de morir así que contesta Y es que patear tu culo a mi nada me cuesta Así que aún lo haré más rápido en la edición extra Cuídate bien, torra, pues gritarás al fin Porque mi pene es más largo que el brazo de Dalsing Como Sagat en su pecho, tú has de cicatrizar Pues termina ya con las esperas y ponte a chupar Mis rimas son grandes como el sumo y onda Yo soy el rey de la jungla con mi pene araconda Si quieres probar mi chit, te lo digo ahora Ven, así que ¿qué cojones me dices ahora que...? Vale, pues si eso quieres, adelante Don, pene, adicto Puedo machacarte en un rap Aunque estés invicto ¡Jabuke! Has probado que eres el mejor En mi pecho un agujero y en mi algún temblor Hey, has rimado muy bien Oh, sí Hey, buen trabajo, tío Gracias Sabía que lo harías Creía que... ¡Tatsuma que se cuida! ¡Uuuuuh! 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 Gracias, buen anciano Muy amable de tu parte Siempre que cuento contigo Tus secretos me compartes Aunque no tengo memoria De semejante espador Oh, Dios, no es una espada Este es tu pollón No puedo vendir...